hey qué tal amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones en las noticias totalmente picantísima suscríbete activa la campana de notificaciones comenta tal ya me gusta y comparte este contenido que nos ayuda bastante señores veo los medios picantísimo veo los medios totalmente en su pic en todo el sentido de la palabra y veo gente señores que eran como bajo perfil que se han desacatado que están dalpecado igual por un ejemplo de eso he observado que jenny blanco al parecer jenny blanco al parecer va a entrar y se ha entrado a desmontarse de un personaje que ella tenía que era todo correcto que era firi firi que era la más fina que yo sí que yo no y veo una jenny blanco desdoblada en todo el sentido de la palabra sí porque todo el mundo sabe que anteriormente en los medios de comunicación tú tenías que ser lo más pulcro posible tú tenías que ser el más tú tenías que tener un manejo señores pero en un manejo óptimo un manejo que que nadie te llegue ni eso y que todo que sí que yo estoy bien con fulano que tú estás matando con parencejo entonces veo una jenny blanco que ha entrado como esa dinámica y la veo como picante la veo como como ácida y eso a mí me gusta porque las personas tienen que soltar eso sea usted y veo una jenny blanco más suelta la vi ayer en el en un segmento de esto no es radio donde ella dijo sí y la vi picantosa y y la vi y yo dije no fue que se desacató más bien jenny blanco está haciendo ella jenny blanco está haciendo totalmente ella la real jenny no de que monta en un personaje en una película sino jenny está haciendo jenny blanco ella ella misma que eso es importante porque eso se ha perdido aquí o sea no que se ha perdido aquí lamentablemente lamentablemente todo el mundo anda enganchado de un personaje todo el mundo lo vemos de que 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 sí de que son los más finos que sólo una vaina y todo el mundo sabe el que lo que todo el mundo sabe que lo que y no es que no sea fino no es que no sea nada sino sino que aquí señores si no que aquí vemos que la vaina son muy vaina esta vez esta vez por otro lado en el vídeo de yayling entonces no existe malo por favor por el otro si es del otro lado ya se sabe cuál es el lado como se emocionan estos pervertidos no es un tema científico si se te noten los ojos hay un lado que es el del yes y el otro el del ya no yo espero que si están cogiendo y hay un lado que es el lado habitual por el cual se acostumbra y el otro lado es el lado del aguanta 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 entonces al final el tema de la también como yen y está totalmente picante de también como yen y señores se ha bajado ha bajado de esa torre de malfil en la que ella estaba esa torre el dique que ella es de que la vaina que si yo que no 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 vemos a a jenny siendo ella más poderosa me siendo yen y eso a la gente le gusta hoy en día la figura tiene que ser lo más natural posible lo más ella posible porque está esa fingidera antica bien los medios y que que tú te llevas tú matándote tú matándote con con el que oye persona con el que oye persona y de que no está todo frío está todo bien ella y yo somos amigas ella y yo somos siri siri ella y yo somos lo más la somos las más amigas la vaina no de esa fingición que ustedes se odian a mi amor a muerte y ustedes no querían saber ninguna de ustedes pero esa jenny blanco si jenny blanco sigue así si esa porque un ejemplo a lo foco que contrató a jenny blanco por lo que vio en su entrevista con a los foco aunque ella tenga un trabajo un aval ahí esa jenny blanco que dijo que que se entregó el cuerpo y alma en 15 días que lo ha llevado un par de vainas que esa esa jenny blanco totalmente picante esa fue la que a los foco que contrató esa fue la que a los foco que básicamente le vio y dijo coño aquí hay aquí hay fuego aquí hay mambo esa jenny fue la que él contrató y si ella así así metiéndole al bloque metiéndole al bloque en todo el sentido de la palabra ella ella va a tener una persona al final el tema de la ella va a tener una permanencia bien 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 picante digo hay que ver porque los talentos en alo foco que no son estáticos un nieto puede un talento ahí y fácilmente no lo ve más eso es otra cosa que deben no salvo a los foco es como que no le gusta no le gusta que los equipos se acoplen o sea como que entren en su zona de confort porque obviamente muchas veces cuando tú entras en una zona de confort cuando tú entras en tu vaina tú como que te olvida que tú tengo un trabajo cuando tú entre en una zona de confort tú te olvida como que tú tengo un trabajo como que tú te vaina y claro que yo fu y te y te mueve fíjense fíjense verdad el que entra en una zona de confort el que está cómodo y que vainita que si yo que se olvida del mundo se olvida de todo real eso tú nada más tienes que buscar buscarlo en todo en cualquier ámbito el que entre en una zona de confort que se sienten confianza y vaina no hace el trabajo igual que cuando tiene un sistema que en cualquier momento le pueden pasar la mocha y tienen que estar atento a lo de él metiéndole y trabajando y que esto pero jenny blanco señores sin lugar a dudas llegó a esto no es radio y realmente está marcando la diferencia está estamos viendo una jenny diferente una jenny que básicamente se quitó el traje de de princesa el traje de 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 damas de esas damas pulcas y más y básicamente hemos visto una y es una jenny blanco de zacatar después de ese entrevista de a los foc hemos visto una jenny blanco de zacatar pero de zacatar de zacatar zacatar totalmente desacatar y eso es bueno eso es totalmente bueno eso es totalmente que uno pueda tú sabes para sí hombre porque que coño esa vaina de que hoy no no porque y un firifiri una vaina no desacatar todo el mundo fuego chipa candela y mambo con todo eso es lo que se quiere y ven como casar la mira y miren como casar le da la bienvenida es en la ingenio ven ahí ven ahí ven ahí y señores y ven ahí la jenny guay la jenny blanco la jenny blanco dice aquí que le te parece la participación de la encantadora jenny blanco hasta ahora bueno hasta ahora para mí lo está haciendo perfecto para mí está metiendo la boca como debe en todos los segmentos si hay un segmento de farándula vamos al faranduleo si hay un segmento serio nos ponemos serio si hay un segmento de comprar noico vamos a meter a comprar y toda esa vaina ella para mí ella está haciendo el trabajo que se necesita ahí porque hay que decirlo hay que decirlo miren y por eso hablo de que cuando tú te sienten confianza con algo tú haces lo que te la tuana y hay que estar claro señores para mí la percepción que yo tenía un ejemplo joni joven al estar estable y eso y al tener una confianza con el mismo alfoque ella no estaba rindiendo como ella rindía en eso no es radio ocho meses atrás por ponerte un ejemplo ocho meses atrás no ocho meses más para atrás fíjense fíjense que desde después que pasó ciertas cosas que han pasado un sinnúmero de vaina después de los soberanos después de los soberanos ahí fue como que ella no fue la misma como que ella como que estaba media recogida media vainita fin no que yo estoy hablando disparate pero después de los soberanos joni estrella como que se puso como muy ella y aparte hay algo joni joni ya no está en sentido y que para estar trabajando en un programa fijo o sea porque ella hace muchas cosas afuera de lo que es la radio y demás y patadica si en un vaina como esto en radio que está en un lío ahora es un trabajo más bajo perfil o algo yo no te digo pero ella hay que está en un programa fija 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 diario diario es difícil es difícil es más ni los fines de semana porque ella va a estar faltando mucho porque tiene muchas obras de teatro mucha vaina de película que está aquí que está ya pero nada señores comenté ahí debajo comenté ahí debajo que él está que le parece a usted hasta ahora la adaptación ese cambio drástico que ha dado jenny blanco luego de su entrada a los foques media grúa específicamente a esto no es radio comenté lo hay debajo bye bye